Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal Esta vez que lo vieron ver en el título, estamos en un video un poco extraño en mi canal Ya que básicamente estamos hablando de un sorteo de cuentas de Minecraft Premium, ¿ok? Entonces esto es algo muy pero que muy raro en mi canal Pero bueno, básicamente de vez en cuando hay que subir cosas variadas Y por eso les quiero saber subir este sorteo que básicamente sé que a mucha gente les va a interesar Entonces antes de iniciar con lo que viene a hacer en el video, recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte Y gracias a ustedes, vamos a empezar con el sorteo Entonces chicos, sí, como lo vieron ver al principio del video, estamos en un sorteo de Minecraft Premium Y básicamente es un video, como dije, muy pero que muy raro en mi canal Ya que yo subo Grand Theft Auto V, más no Madira, ¿vale? Pero pues la verdad es que quería hacer, traerle gesto ya que básicamente es un juego al cual lo juega mucha gente Y pues mucha gente le va a interesar lo que van a hacer el sorteo de estas cuentas Premium de Minecraft, ¿ok? Entonces básicamente mucha gente me va a decir, ¿cuántas cuentas vas a sortear? Entonces básicamente como ya lo pudieron ver en el video anterior, ya que hoy voy a subir tres videos Pues básicamente si vieron el video anterior van a saber que estamos haciendo una dinámica Y es que básicamente yo no sé cuántas cuentas voy a sortear Y ustedes van a decir, ¿what the fuck? Como que no sabes cuántas cuentas vas a sortear Pues la verdad es que no, ya que básicamente estoy haciendo lo que viene a ser una dinámica Que es cada 50 likes voy a sortear una cuenta más Esto quiere decir que si conseguimos 50 likes en este video voy a sortear una cuenta Si conseguimos 100 likes voy a sortear dos Si conseguimos 150 voy a sortear tres Y básicamente depende de los likes que consigamos en lo que viene a ser este sorteo Y básicamente, Diego, ¿qué tenemos que hacer para poder participar en este sorteo? Pues básicamente lo que tienen que hacer para poder participar en este sorteo Son cumplir los requisitos los cuales están en la descripción Y que básicamente les voy a decir dentro de no mucho, ¿ok? Básicamente se los voy a decir después de que les termine de decir esto, ¿ok? Puta madre O lo importante, básicamente si no cumples estos requisitos No vas a poder participar en el sorteo de estas cuentas, ¿ok? Si no cumples alguno de estos requisitos no vas a poder participar Tienes que cumplir automáticamente todos los requisitos o no vas a participar Entonces chicos, el primer requisito es estar suscrito a mi canal Y básicamente ser activo en el canal Que esto es lo más importante Ya que si tú no eres activo en el canal y no estás suscrito Pues básicamente no vas a poder participar en lo que voy a hacer este sorteo de estas cuentas Ya que básicamente si tú no eres activo al canal yo no voy a darte estas cuentas Ya que yo me gusta ayudar a los suscriptores los cuales son fieles al canal Y siempre ven los videos Y pues básicamente me gusta ayudar a estos suscriptores Y pues básicamente a las personas que yo activo al canal Son las que les voy a dar esta cuenta Y además de esto también tiene que estar suscrito a mi canal secundario Que este sería el segundo requisito Y también estar suscrito al canal de mi amigo El cual lo van a tener en la descripción El tercer requisito es dejar un like en este video Y en el video que van a tener en la descripción Este requisito es muy importante Ya que también necesito ver el apoyo de likes En el video que les voy a dejar en la descripción El cuarto requisito es compartir este video con tus amigos Y seguirme en Twitter Ya que esto es muy importante como dije Y básicamente como dije El requisito más importante es ser activo en el canal Básicamente si no eres activo No vas a poder ganar esta cuenta por ninguna manera Ya que si tú eres activo Pues básicamente vas a ser un ganador de esta cuenta seguro O básicamente depende de lo activo que se hace en el canal Entonces básicamente como pudieron ver Es un requisito muy sencillo Si no lo entendieron Al igual lo van a tener en la descripción Y en un comentario de este video Y como pudieron ver Pues básicamente cada 50 likes Una nueva cuenta Es algo loco Pero básicamente lo que quiero hacer Es como un nuevo aire A lo que vienen a hacer los sorteos en mi canal Entonces básicamente Si veo que estos videos así Tienen mucho apoyo Pues desde ahora voy a estar haciendo los sorteos Así que cada 50 likes Una nueva cuenta Entonces básicamente Espero que no coloquen tanto el like Ya que yo sé que se les puede pasar un poco de la mano Y no quiero Gastar mucho dinero En lo que vienen a hacer estas cuentas Pero no importa Yo lo hago con mucho gusto Y así que básicamente Como dije Espero que compres todos los requisitos Recuerda dejarme un like Y suscribirte Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.